Bienvenidos a Global News Nicaragua en este lunes 15 de junio del 2020. Las asociaciones médicas de Nicaragua instaron a las autoridades de salud a reflexionar la decisión de despedir a doctores especialistas de los hospitales públicos del país. Los médicos explican que las consecuencias las sufrirá el pueblo nicaragüense de escasos recursos. No permitamos en este momento crítico de la historia de Nicaragua y primera crisis sanitaria del siglo XXI llenar de odio nuestros corazones. Es hora de ser patria y de poner todo interés mezquino por la nación, señala el comunicado. La Unidad Nacional Azul y Blanco envió una carta a organismos internacionales junto a más de 3.000 firmas solicitando que presionen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que aplique medidas de alivio económico que ayuden a las familias nicaragüenses en este momento de crisis sanitaria. Por su negligencia y su mentalidad criminal, no han querido implementar medidas de contención del virus y tampoco medidas de alivio económico que permitan a la ciudadanía nicaragüense implementar las medidas de distanciamiento social. Unos 58 millones de Córdobas destinados a la remodelación del icónico Parque de las Piedrecitas en Managua están desaparecidos. Así lo denunció el concejal del Partido Conservador, Marvin Martínez. El funcionario explicó que la Alcaldía tiene paralizadas las obras del parque y no hay explicación de parte de la alcaldesa Reina Rueda, mientras todos los esfuerzos están enfocados en construir la Campana de la Paz de Rosario Murillo en la vieja Managua. Ya había un presupuesto aprobado en el 2018 para desarrollarse en el 2019, que es la rehabilitación del Parque de las Piedrecitas. No sabemos hasta el día de hoy dónde llegaron a parar esos 58 millones de Córdobas aprobados para la rehabilitación de este parque ícono de Managua. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Michael Kozak, demandó la liberación de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene tras las rejas. El funcionario norteamericano señala que la crisis sanitaria debería agilizar la salida de la cárcel de los reos de conciencia. Hoy en Nicaragua, 86 personas continúan presas de forma injusta y arbitraria. Más allá de la brutalidad e injusticia de su detención, la grave amenaza del COVID-19 en Nicaragua hace más urgente la necesidad de su liberación incondicional.